La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? No, 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 no. Está usted equivocado. Eso se lo tengo que preguntar yo a usted. ¿Qué cosa? Yo no le puedo preguntar a usted por su salud si me da la gana. Sí, pero a usted no le interesa nada mi salud y en cambio a mí me interesa mucho la suya. ¿Por qué? Porque si yo tengo la desgracia de enfermarme, usted no me va a sustituir a mí. Mientras que si tengo la suerte de que usted se enferme, yo lo sustituyo a usted y me revuelvo. ¿Ah, sí? Póngase cinco pesos de multa por ese revolvido. ¿Eh? Y contéste inmediatamente cómo se siente usted de salud. Divinamente bien. Diez pesos más por sentirse mejor que yo. Pero oígame, señor juez. No me diga nada que hoy vengo belicoso y le meto 180 días por el lomo. Está bien, gardenia es para usted, doctor. Póngase diez pesos por la gardenia esa. Dios santísimo, aquí ya no se puede ni mover uno. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Él es muy gardenoso. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Nananina. ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Cien! ¡Cien! ¡No sé, Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién es el que acusa aquí. Yo, señor juez. Acuso a Tres Patines y a Nananina de haberse confabulado para cometer un despojo inaudito en el almacén de mi propiedad. Un despojo inaudito. Sí, señor. ¿Usted sabe lo que quiere decir inaudito, verdad? ¿Cómo no voy a saberlo, Rudecindo? Inaudito es lo que nunca ha sido oído. ¡Ah! Pues mi nariz nunca ha sido oído. Siempre ha sido nariz. No seas, Seboruco Tres Patines. Yo digo lo que nunca ha sido oído, pero del verbo oír. Ah, bueno. Entonces no, porque mi nariz no es del verbo oír. ¿Ah, no? No, es del verbo oler. ¿Qué me cuenta? Su nariz es del verbo oler. Sí, chico, del verbo oler. Que se conjuga así. Yo olo, tú oles, el ole. Hágame el favor. ¿Qué es eso del ole, Tres Patines? Ah, no sé. El ole es una palabra que no tiene explicación. Tres pesos de multa por esa respuesta. Oye, chico, no empiece a ponerme en multa que me va a dejar sin dinero para comprarle melo a mamita, chico. ¿Para comprarle qué? Melo. ¿Melo qué? ¿Melocotones? No, chico. No, melo nada más, chico. ¿Y qué cosa es melo nada más? Yo no sé. Lo único que sé es que vale 10 kilos y que lo anuncian mucho por radio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El melo ese vale 10 kilos? Sí, 10 kilos, chico. ¿Y lo anuncian mucho por radio? Muchísimo, chico. Me extraña porque yo oigo mucho radio y nunca he oído ese anuncio. ¿Cómo no, chico? ¿Tú no has oído un jingle que dice, compre melo, señorito, que no vale más que un real? No lo oído. Tres patines. Hágame el favor de callarse en la boca o mando que le ponga un candado en los labios. ¿En los labios? Sí. ¿Un candado en los labios? En los labios. ¿En los tres? ¿Cómo en los tres, compadre? ¿Quién le ha dicho a usted que tenemos tres labios? Sí, señor. ¿Los labios no son tres? No, señor. Son dos nada más. Labio superior y labio inferior. ¿Y labio letera? ¡Diez pesos más de multa! Pero oye, me ven a... ¡Cállese la boca! A ver, Rudecindo, ¿qué le hicieron a usted tres patines y nananina? Una infamia, doctor. Se confabularon los dos para robar mi amigo. No, no, un momento. De eso nada. Yo no me confabulé con nadie. ¿Qué cosa? ¿Usted me va a negar a mí que se confabuló con tres patines? Bueno, usted dice hace tiempo de eso, ¿no? No, yo digo ahora. ¿Usted no se confabuló con el robar mi amigo? No, señor. No, señor. Tres patines me involucró a mí en ese robo, pero yo no tengo nada que ver con él. ¿Cómo, cómo? ¿Qué fue lo que hice yo a usted, señora? Involucarme. Bueno, pero eso fue hace tiempo también, ¿no? No, señor. Eso fue ahora. ¿Usted no sabe lo que quiere decir involucrar? Bueno, mitad y mitad, ¿no? ¿Cómo mitad y mitad? Sí, porque yo sé que lucrar es ganar dinero, pero involucrar significa mezclar tres patines. Sí. Lo que quiere decir nananina es que usted la ha mezclado a ella en un delito con el cual no tiene nada que ver. Pero si ahí no hubo delito ninguno, chico. Bendito Dios, ¿cómo que no va a haber, hombre? Usted cometió un robo en el almacén mío. ¿Eso no fue un robo gallego, chico? No, oiga, nada de gallego a secas. Dígame don gallego o muy ilustre señor gallego. Ya, ya, ya. ¿Usted insiste? ¿Para qué robo? ¿Usted insiste en que se trata de un robo, verdad, Rudecindo? No, señor. Yo no insisto, chico. Yo le he preguntado a Rudecindo tres patines. Bueno, sí, pero yo te contesto por él para que Rudecindo no tenga que molestar. Déjelo que se moleste. ¿Usted insiste en que se trata de un robo, no es así, Rudecindo? Dile que no, Rudecindo, para que vea que tú no te dejas coaccionar por él. Díselo. No le voy a decir que no, compadre. Sí, señor juez. Insisto en que se trata de un robo. Lo digo y lo seguiré diciendo mientras me quede un soplido de vida. No se dice un soplido, se dice un soplo. Yo lo digo como me dé a la gana porque para eso soy español. Diez pesos de multa. ¿Eh? Los pago. Para eso soy español. Ciento ochenta días entonces. No, doctor, un momento, very moment. Aguante eso, bien. ¿Por qué lo voy a aguantar? Cúmplalo, que para eso es usted español. No, de eso nada. He decidido hacerme ciudadano cubano. Ah, bueno. Ah, bueno. Y usted dice que no hubo robo, tres patines. Claro que no, señor juez. ¿Verdad que no hubo robo, nananina? Contente que no, porque usted viene acusada también, ¿eh? Yo vengo acusada, pero injustamente. Y si hubo o no hubo robo, yo no lo sé. Porque eso es asunto de Rudecindo y suyo. Hágame el favor, pero usted me va a dejar a mí solo ahora enredado en las patas de los caballos. ¿Enredado en dónde? En las patas de los caballos. Oiga, ¿a qué caballo se refiere usted? A Rudecindo y al señor juez. ¿Eh? Usted me ha dicho caballo a mí, tres patines. No, chico, no. Te dije el señor juez. Ahora sí, pero primero me dijo caballo. Bueno, sería sin darme cuenta. Pues cien pesos de multa para que otra vez se dé cuenta. A ver usted, Rudecindo. ¿Qué le hicieron a usted? Bueno, doctor, a mí nada. Yo vengo a pedir justicia en representación de los 74 empleados de mi almacén, que fueron los que resultaron porjudicados. Yo me digo, ¿usted tiene 74 empleados? Sí, señor. Mejor dicho, para ser más exactos, 73 y medio. ¿Cómo 73 y medio? Sí, porque uno de ellos no tiene más que cinco pies de estatura. Es calvo, le faltan seis dientes y está muy flaquito, muy flaquito. De manera que a eso no lo cuento como un medio empleado nada más. Lo cuenta como muy bueno. Sí, lo cuento como un medio empleado. De todos modos veo que su almacén es importante. Sí, no, 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 bastante aceptable, ¿no? Sí, no. No es por darme lija en el almacén ni nada de eso. Pero es uno de los más importantes de la Habana Vieja. Dicho sea lo de Vieja sin ninguna alusión a la edad del señor juez. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿verdad? No, señor. Lo de Habana Vieja vino bien por casualidad. Bueno, pues sí es peso de multa por casualidad también. Pero vaya, doctor. No oigo nada. Y dígame, ¿cómo se llama su almacén? Rodecindo Caldeiro y Compañía S.A. Ah, vamos, es una sociedad anónima. No, señor. Allí somos muy cívicos y no le mandamos anónimos a nadie. Pero oiga acá. ¿Quién le ha dicho a usted que sociedades anónimas son las que se dedican a mandar anónimos? ¿Y qué son entonces? Que oye, 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 eso. Era vergüenza, caballero, que tenga yo que venir acusado aquí por un hombre que no sabe ni lo que es una sociedad anónima siquiera, chico. ¿Y usted lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber, compadre, si la misma palabra lo está diciendo? Sociedad anónima, fíjate bien, oye eso. Anónima. Que se dedica a vender anónimos. Oye, al otro. Dígame usted. Ah, no, espérate, es una calle, la calle anónima. La calle anónima. ¿La calle anónima no es donde está la cafecita de avance? No, señor. Ánimas. Ánimas, ¿verdad? Ánimas, calle anónima. Oiga, me lo suyo, algo serio, Trematín. ¿Usted estudió, hasta qué grado estudió usted? ¿Eh? ¿Hasta qué grado estudió? Yo hasta, hasta la... Usted fue al colegio, ¿verdad? Segundo grado. ¿Usted, eh? Segundo grado. Ah, segundo grado. Entonces usted aprendió a sumar, a restar. No, yo eso lo aprendí de oído tocho. Ahí todos me ponían 15, 21, 32 de los exámenes. Y, 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 asómbrate, en inglés, 100. No me digas. Lo más difícil era lo que me llevaba yo más fácil. No me digas. Así que en inglés usted se llevaba 100 siempre. 100. ¿Y en lo, en español nada? Ahí fallaba, no sé. Parece que lo que había era que cambiarme en maestro. Ah. Mandarme un maestro en inglés y... Y entonces, estudiaron usted en inglés. Sí. Y entonces usted, de ahí no cruzó nada más que el segundo grado y de ahí... Segundo grado, tuve 11 años en segundo grado. No me digas. Oígame, a usted le gusta siempre estar en la misma clase, tuve 11 años. Sí, sí, no, 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 sí. Ahí, 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 la misma, ahí. Bueno, bueno, bueno. Pero óigame, usted es un seboruco. ¿Usted es un seboruco? Es un seboruco. Sí, Rudecindo es un seboruco. No, no, yo digo que el seboruco es usted. Sí, tú dices que yo, pero yo digo que no. Yo digo que el seboruco es Rudecindo. Pues calles y no diga nada. Es Rudecindo. Acláreme una cosa, Rudecindo. ¿Qué hay? ¿Cómo me dijo que se llamaba su almacén? Rudecindo, Caldeiro y Compañía S.A. Y si no es una sociedad anónima, ¿qué quieren decir las iniciales S.A.? Somos almendaristas. Eso es lo que dice. Pues somos almendaristas o seguimos abajo, ¿eh? Esas iniciales significan que son ustedes almendaristas. Sí, señor. Las mandé poner yo para mortificar a los de la receta en frente, que son de La Habana. Bueno, está bien, entonces. ¿Y qué pasó en ese almacén? Pues lo que pasó, doctor, fue que yo tenía colocado a tres patines en ese almacén de mozo de limpieza. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué mozo de limpieza de qué, chico? ¿Qué es eso de rebajarme a mí la categoría, chico? ¿Cómo qué es rebajarle la categoría? Hombre, claro que sí. ¿Y tú no me dijiste a mí que yo era el encargado de mantener el local en buen estado sanitario? Sí. Pues mira, ve, chico, yo no era el mozo de limpieza, chico. ¿Y qué era usted entonces? ¿Qué cosa iba a hacer, chico? ¿Yo no cuidaba la sanidad del local? Sí. Pues entonces yo era el jefe local de sanidad, chico. Ay, bendito Dios, ¿pero qué iba usted a ser jefe de nada, hombre, por Dios? Pues sí, sí, señor, lo era, chico. Ya, ya, no me discute más. No discrepe, no discrepe. Es que yo no soy el que está discutiendo, es Rudecindo. Y usted también. Sí, pero por culpa de él, chico. Que Rudecindo me dé la razón a mí, tú verás que yo no discuto más. Bueno, cállese la boca, ya. Está bueno, ya. Acábeme de explicar, Rudecindo, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, señor juez. Que mis setenta y tres empleados y medio, malo sea el caos, cuando entran a trabajar, dejan los sacos colgados en unos percheros que hay a la entrada del almacén. Serán unos percheros muy grandes, ¿verdad? Sí, cómo no. Son unos percherones. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Pues que Tres Patines, de acuerdo con Nananina, la señora, se robó todos los sacos ayer y me dejó a los setenta y tres empleados y medio en mangas de camisa. Un momento, Rudecindo, de acuerdo conmigo, no. Sí, señora, usted fue cómplice del robo. Yo no fui cómplice de nada. Y juradito con eso... No discrepe, no discrepe. Porque yo soy una mujer honrada con dos H. ¿Cómo con dos H? Sí, señor, con la H de honradez. Y con la H del aletazo, que le voy a sonar a Rudecindo, como me vuelva a decir eso, que usted verá. Aletazo se escribe sin H, Nananina. Bueno, me da lo mismo. Yo lo sueno con ella y la ortografía, si acaso, que se la arregle él después. Entonces usted no fue cómplice de ese robo. No, señor. Yo cogí lo que me dieron y nada más. ¿Sería usted capaz de jurar eso por sus hijos? Bueno, señor juez, usted me está pidiendo algo muy grande, porque usted sabe lo que es ser madre, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo eso, señora? Ah, bueno, señor juez. Yo quiero decir que usted se da cuenta de la importancia de ese juramento. ¿No es así? Así, desde luego. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ninguno. Entonces, ¿qué importancia tiene para usted ese juramento, señora? Mucha, señor juez, porque yo no tendré ninguno, pero todavía no me he muerto. Oh, ray, oh, ray. Pero entonces deje, no me jure nada. Dígame inmediatamente, Tres Patines, ¿por qué se robó usted esa ropa? Pero si yo no me he robado nada, señor juez. ¿Cómo que no se robó nada, vergante? Acabe de meterle 30 días a cada uno, señor juez, y dése de tantas contemplaciones. Bueno, no te metas en esto tú, Rudecino. No me voy a meter, hombre, si me deja usted 73 empleados y medio en mangas de camisa. Por culpa tuya, Rudecindo, tú mismo tuviste la culpa de eso, chico. ¿Cómo, cómo? Rudecindo fue el que tuvo la culpa. Sí, chico, porque lo que pasó fue que Nananina se dedica ahora a ir de almacén en almacén recogiendo sacos vacíos para un primo suyo. ¿No es cierto, Nananina? Sí, porque mi primo los vende, luego va por ahí por los ingenios y los vende. Ah, bueno. Pues resulta que Nananina llegó ayer al almacén de Rudecindo y le preguntó, ¿tiene usted algún saco vacío que me regale? Entonces Rudecindo le contestó, deja ver si hay alguno por ahí. Entonces me llamó a mí, ¿no fue así la cosa? Sí, señor, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos aquí tratando, señor mío? Mucho, compadre, porque usted es que ha tuvido la culpa de todo, chico. ¿Y eso por qué, Tres Patines? Porque sí, chico, porque él me preguntó a mí. Rudecindo me preguntó, yo estaba pelando una caña que iba a comer a la hora después del almuerzo. Sí, sí. Entonces dijo, me preguntó a mí, ¿hay algún saco vacío por ahí? Yo le contesté a Rudecindo, vacío, lo que se dice vacío, no hay ningún saco, señor Caldeiro. Pero yo creo que se pueden vaciar algunos que no le hacen falta a usted. Entonces él me dijo, bueno, mire a ver lo que se puede vaciar y déselo a esta señora. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que en vista de eso yo vacié todos los sacos que estaban colgados en el pechero y se los di a Nananilla. Pero Rudecindo decía sacos de azúcar y de harina, no sacos de vestir. Bueno, él sí, pero yo no, yo decía sacos de los otros. ¿Y usted se llevó todos esos sacos, Nananilla? ¿Cómo no, señor juez? A mí me lo dieron y yo me lo llevé. Usted no sabe lo bien que lo está vendiendo mi primo por ahí. Bueno, Tres Patines, entonces todo fue una confusión, ¿no es eso? Claro, señor, es cosa de Rudecindo que siempre está confundiéndose. Rudecindo. Yo creía que el de la confusión era usted. Bueno, primero se confunde él y ya tú sabes, al confundirse él, me confunde a mí y luego me acusa sin motivo ninguno. Sí, claro, pero dígame una cosa, Tres Patines, usted vació los sacos antes de dárselo a Nananilla, ¿verdad? Sí, porque Nananilla quería sacos vacíos y había, qué complaceros. ¿Y las cosas que esos sacos tenían dentro? ¿Eh? ¿Las cosas que esos sacos tenían dentro? ¿Qué cosas, chico? Las que había en los bolsillos de esos sacos. Ah, tú dices dinero y la pluma de fuerza, los relojes y esas boberías. Sí, todas esas boberías. Bueno, chico, esas cosas me las guardé yo porque algo tenía que ir ganando en el negocio. Ajá, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como suele ser honrada Nananina, yo no sé si estaría en la jugada o si obró de buena fe. Pero usted es un bandolero que no merece perdón y le pongo por ratero nueve meses de prisión. Nueve meses de prisión. Nueve meses de prisión. ¿Qué pasa si estaría en la jugada o si estaría en la jugada o si estaría en las 11 y le pongo por ratero nueve meses de prisión? Claro, no sé si estaría en la jugada. Ni le pongo por ratero nueve meses de prisión. Anhá, escriba ahí. Ni le pongo por ratero nueve meses de prisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias.